La que se lió ayer con el vídeo que colgué. Uff, ¿cómo os gusta, cómo sale cuando hay problemas o las cosas no van en línea recta, cuesta abajo? La gente florece lo peor que lleva en sí mismo y aprovechan para atacar, para insultar, para ser haters y al final, bueno, si a ellos les va bien que saquen todo esto, a mí, pues me parece bien ayudarles. Pero es como los niños pequeños, si os habéis fijado, hacer una torre cuesta, lleva trabajos, un poco aburrido, pero luego destruirla es lo más fácil. Destruir siempre ha sido más fácil para todos. Me decíais que si la carta es falsa, que si me la he inventado, que si no sé qué. Justo ahora acabo de ver el vídeo de gestiones fáciles, que seguro que lo seguís todos. Mirad el último vídeo en el minuto 2.30. Enseña la carta que vais a recibir. Mirad si es la misma o no, si ponelo del 1,8% o creéis que van a inventar muchas cartas. Será el mismo modelo cambiando eso. Yo lo que hoy he hecho ha sido llamar a mi compañero, bueno, compañero no es compañero, es cliente, y amigo que tiene bueno sin pedir hora en la seguridad social. Y hemos ido allí, ¿vale? Lo que han dicho es que efectivamente esa carta es la misma que en enero. Ahí a lo mejor tengo que reconocer mi error. Lo reconozco porque tendría que haber contrastado más. Como nadie había colgado la carta, nadie se atrevía, todo el mundo la nombraba, pero nadie la colgaba. Aquí se colgó muy rápida sin hacer el estudio previo de corroboración, de comprobación y de investigación, ¿vale? Y allí es donde pido perdón por haber colgado la carta directamente sin hacer la labor de investigación 100% fiable, haberme fiado de lo que le dio el funcionario a este conocido, a este amigo mío, a este cliente. Lo que hemos ido hoy, nos han atendido a primera hora, nos han dicho que efectivamente, que van a enviar estas cartas, pero que esto no será la misma 100%, lógicamente, porque la misma no puede ser, pero como habéis visto en gestiones fáciles, al final es esa la carta, ¿vale? Pero que se ha producido un error y no será esa carta 100% igual. Es que a lo mejor ni mandarán la carta, están diciendo. No a todo el mundo, porque lo que van a hacer nos han... Esto sirve al menos para sacar más información para vosotros. Y lo que han dicho es que lo principal, también lo dice en gestiones fáciles, o sea que está corroborado por un SMS, recibiréis un SMS. Y después es posible que recibáis la carta. En teoría se tiene que recibir como esta carta que se la han mandado. Igualmente me han dicho que eso es un error, que esa carta no tiene por qué ser la misma siempre, todo el rato. Pero a mi compañero, a mi amigo, sí que le mandaron, sí que le dieron esa carta en mano. Bueno, comentadme si vosotros también habéis cometido algún error y cómo lo solucionasteis, y qué aprendizaje hicisteis de esto. O like si creéis que nunca habéis cometido ningún error, no pongáis like. Pero si queréis que habéis cometido algún error y habéis aprendido de ello, ponedla. Yo lo que he aprendido es que tengo que comprobar mejor las cosas para vosotros y no dejarme llevar porque sea un cliente o un amigo y me dé esa carta y tapadla con Photoshop y dejadla. Aunque al final parece que, por lo que he dicho, gestiones fáciles, mirad su vídeo en el 230 será la carta igual. Pero bueno, sobre todo hay que estar pendiente del SMS y de la carta, que os van a poder subir, dejar igual, que no os mandaría nada o incluso bajar. Esto también sirve para saber que habrá un SMS y para traer las novedades, que si estás cobrando el ingreso mínimo vital, se dice, o tienes unos ingresos bajos, va a haber un plus al ingreso mínimo vital que eso añadirán cada mes, ¿vale? Pero los otros requisitos son esos, cobrar ya el ingreso mínimo vital, eso es fácil de entender, y tener unos bajos ingresos. ¿Eso qué quiere decir? ¿200 euros al mes? ¿400? ¿500? ¿Cuánto es unos bajos ingresos? Claro, ellos lo ponen así, de manera ambigua, para que se pueda interpretar tanto a favor como en contra. Tanto se puede interpretar que 300 es bajo, como se puede interpretar que 350 a lo mejor ya es alto y ya te has pasado, ¿vale? Pero los requisitos son esos. Si se va a dar una cuantía, habrá tres cuantías diferentes en función de la edad del menor que tengas a cargo en vuestra unidad de convivencia, ¿vale? Las cuantías van a ser las siguientes. Recordad, se añadirán al ingreso mínimo vital que ya estáis percibiendo. La cuantía máxima son 100 euros. Los menores de 0 a 3 años van a percibir 100 euros mensuales. Es el máximo. De 3 años a 6 años se va a percibir 70 euros mensuales. Que esto es un buen extra, porque pensando que es el mínimo son 400 euros, de ingreso mínimo vital, 100 euros, pues es un 25%, ¿vale? De 3 a 6 años, recordad, 70 euros. Y de 6 a los 18 años, que es el más grosor de edad, recibirán 40 euros por hijo. Esto se cobrará y añadiría el ingreso mínimo vital. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Al menos ha servido este aprendizaje para no cometer errores similares, que parece ser que la carta al final será el mismo modelo, como ya se apuntaba en este canal. Corregir errores, aprender de ellos. Y bueno, comentadme si vosotros también aprendéis de los errores, o si directamente os dejáis un dip por los haters, o cuando alguien comete un error ya vais a machacarlo, etc. ¿Vale? Venga, hasta pronto.